Mercedes-Benz V8 Biturbo ¿Cómo les parece esta pequeña colección de carros? Vamos a arrancar acá con el Camaro Es un Camaro verde con amarillo y negro Acá vemos con el Mercedes-Benz Hermoso también Un BMW Y acá vemos otro Mercedes-Benz Muy bonito también Carro muy bonito Y este es un Chevrolet Carro viejito también pero muy bonito Acá vemos su interior Carro viejito Carro viejito también Carro viejito también